Bien, Alejandro, aquí en La Costanera, ¿no?, con un año más, una edición más de las Leyendas del Rally. Exactamente, tercera edición de Leyendas del Rally. Muy contentos porque, bueno, siempre el apoyo de Villa Carlos Paz, la gente muy fanática, el ambiente del Rally, que es un ambiente de fiesta, y en una ocasión especial, particularmente este año, porque se conmemoran los 30 años de esa carrera que ganó Jorge Recalde aquí en el Rally de Argentina. Un único sudamericano en tener ese mérito hasta el momento. Bien, en un rato se viene un homenaje al respecto. Sí, un homenaje sentido, digamos, entre nosotros desde el momento que nació Leyendas del Rally, siempre la presencia de Jorge Recalde, que por ahí está en uno de los banners, y el recuerdo permanente. De hecho, este último mes que hemos lanzado Leyendas, hemos rescatado la historia de él, de cada una de sus carreras, rescatado muchos detalles que mucha gente no lo sabe, y realmente ha tenido una repercusión fantástica. Me imagino cuán necesario debe ser esto, ¿no? Teniendo en cuenta que mucha gente viene para ver el ahora, qué es lo que pasa en cada competencia, pero también, bueno, es recobrar un poco todo lo que ha pasado. Sí, a ver, por un lado está la gente nostálgica de otra época, y fíjense que hay mucha gente joven que no tiene la menor idea o que se está encontrando, que el papá, que el abuelo, que el tío, o la emoción de cuando ven un Renault 18 porque fueron a la montaña con algún familiar, y bueno, es revivir todas esas cosas que uno tiene adentro. ¿Cuántos autos hay? 25 autos. 25 de todas categorías, desde autos que participaron verdaderamente, como el de Alejandro Moroni, el de Carlos Mastromarino, que es el auto que fue campeón argentino en el año 82, y después réplicas fanáticos de cada modelo, que cada uno quiere tener su auto, como el que corrió en alguna época. Mucha organización lleva, ¿no? Sí, todo el año termina esta edición y ya nos vamos con cosas para el año que viene, y bueno, por sobre todo porque año a año se van juntando amigos, y se va difundiendo mucho más, y bueno, va tomando otra trascendencia.